Vienen payamédicos de Viedma, de General Roca, de Calafate. Había también como una especie de convocatoria a otras ciudades que no tienen medio con la región, como el caso de Mar del Plata, que estaban interesados en venir. Y después obviamente la gente de Comodoro, de Madryn, de Trelew, de Rawson. Así que bueno, va a ser todo un día muy intenso, con un montón de ponencias, algunos talleres. Lo importante es que es gratis y es abierto a la comunidad. La idea es que la gente que tenga ganas pueda venir a ver cómo se está trabajando en otros lados, cómo se está trabajando acá en la ciudad. Es un intercambio científico, académico, artístico. Así que bueno, estamos recontentos porque es mucha la expectativa, pero es mucho más también las ganas de encontrarnos todos. Este gran bloque patagónico que venimos conformando desde el año 2012, acá en Puerto Madryn. Y bueno, qué mejor que Puerto Madryn con el golfo y en esta época, el año con ballenas, que sea el lugar de los anfitriones. Bueno, ¿dónde se va a estar realizando? Porque como decíamos, es abierto a la comunidad. Así que invitar también a que se acerquen, a que disfruten, a que se rían y que, bueno, compartan en este caso. Sí, esto va a ser en el Zoom de la Escuela de la Costa, el sábado 22 de septiembre, a partir de las 9 de la mañana. Va a haber un pequeño break al mediodía y después continúa hasta las 6, 7 de la tarde, en donde nos vamos a cambiar. Somos más de 80 mayamédicos los que vamos a estar presentes. Y la idea después es ir a hacer la caminata tradicional por la Rambla, llenar la Rambla de color y de tonalidades. Así que, bueno, los esperamos a todos que quieran venir. Va a haber algunos artistas invitados, que van a hacer algunas cosas también, que son como sorpresas. Así que la gente que se permita al asombro y los esperamos a todos.